Más que perdura tienen tus ojos tristes Tenan, más que cansadas quedan tus manos chicas Muerta estás, más que agotada quedan Pensando triste, sola Y en un rincón te encuentras mientras su llanto asoma Tal vez te guste mucho pasar tus horas Sola Mucho me duele ver que cuando piensas Lloras Nunca me cuentas nada Pues sufres sola Mira No puedo verme inútil Mejor me marcho Ni llora Me voy Y le vas a ir para ti Mejor me voy ¡No puedo verme! ¡No puedo verme! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.